Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a su querido y hermoso podcast ¿Cómo se vive? Se dice con Juan David y David Carreño, quien les habla en esta ocasión. Tengo que decirles que el tema de hoy es algo espectacular, algo que nos apasiona a nosotros, una empresa de otro nivel. Con ustedes, hoy, la historia de Tesla Motors. Juan David, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Cuéntanos, ¿qué te apasiona esta empresa? Richi, muy buenas tardes, ¿cómo me la ha ido? Hoy hablamos de Tesla. Tesla, la empresa revolucionaria. Tesla, la empresa que la está rompiendo. Tesla de los moves. Tesla se está reinventando con los carros eléctricos, los coches eléctricos, que valen 150 millones de pesos, aproximadamente el más económico, con las características de un Ferrari, con el cuerpo de un sedan premium. Me gusta la innovación y la apuesta que le están haciendo a Tesla. Pero, Ricardo, vamos a hablar respecto a la historia, vamos a conocer y vamos a entrar un poquito a la historia de Tesla. Quiero que nos cuentes cómo empezó Tesla. Bueno, andando en este mundo, yo creo que ya todos conocen a Elon Musk. Pero no, no es como ustedes piensan, no es que la haya creado. En realidad, Tesla se fundó en 2003 por un grupo de ingenieros que querían probar cosas nuevas. O sea, decirle que la gente no necesita concesiones para conducir vehículos eléctricos, sino que simplemente tenían que demostrarse que estos son mejores en su rendimiento, más rápidos, más divertidos de conducir y mucho mejores que los vehículos de gasolina. A Elon le sonó esta idea. Bueno, él vendió PayPal, ¿no? Entonces decidió hacer una inversión grande y pues como él es, bueno, ya sabemos cómo es él. Hoy en día Tesla no solo fabrica vehículos completamente eléctricos, sino que también suministra productos de generación y almacenamiento de energía limpia y escalable. Pero ya hablando más de los autos, hasta el 2008, Tesla presentó su primer auto, que fue el Tesla Roadster, quien desveló la vanguardia tecnología de las baterías Tesla y sus propulsores eléctricos. A partir de ese momento, Tesla empezó a diseñar desde cero el sedán premium completamente eléctrico, que es el Model S. Pues bueno, acabaría convirtiéndose en el mejor turismo de su clase en todas las categorías. Ya para el 2015, Tesla amplió su gama de productos, sacando la camioneta Model X, el vehículo todo terreno deportivo más seguro, rápido y versátil hasta la fecha. Incluso cuenta con cinco estrellas de seguridad, según la National Highway Traffic Safety Administration. Y para completar el master plan, el director general Elon Musk en 2016 presentó el Model 3, que es el que usted mencionó anteriormente, que es el más barato, que es un vehículo eléctrico asequible y fabricado a gran escala, y pues empezó ya como tal a producirse en el 2017. Poco después, Tesla presentó el camión más seguro y cómodo de todos los tiempos, el Tesla Semi, diseñado para ahorrar a los propietarios como mínimo 200 mil dólares cada millón de millas recorridas. Esos costes considerándolos solamente en combustible. Para contextualizar, todos los vehículos de Tesla se producen en las instalaciones de Fremont, California, en Estados Unidos, pues donde se fabrica también la mayoría de los componentes de estos carros, creando totalmente soluciones energéticas y un ecosistema totalmente sostenible. Nosotros pensamos, no, Tesla solo hace carros y todo lo demás. No, no señores, Tesla no solo hace carros, ellos fueron más allá y pensaron en todo como un conjunto, por lo cual ellos tienen productos como el Powerwall, el Powerpack, el Solar Roof, que permiten a personas particulares y a empresas tener más apoyos de energía renovables. Más adelante les vamos a explicar qué son cada uno de estos productos, cómo funcionan y todo lo demás para los curiosos. Pero en este caso, como apoyo a todos sus productos, Tesla fundó Gigafactory One, que es una instalación diseñada para reducir de manera significativa el coste de todas las baterías. Al poder desarrollar su producción de baterías de manera interna. Además, Tesla pues fabrica volúmenes inmensos de baterías, con el fin de cumplir sus requerimientos de producción para todos esos autos. Bueno, Juan David, ya hablamos de Tesla, pero yo quiero la verdad saber qué carros hay. Cuéntanos, ¿cuál es su sedán de lujo? Bueno, Ricardo, como usted estaba comentando anteriormente, Tesla no solamente fabrica carros, sino que también fabrica energías renovables para las casas, empresas y los camiones, entre otros. Pero vamos a entrar un poquito más en contexto. Vamos a hablar de cada uno de los modelos que ellos manejan. No fue el primero, pero sí fue el primero oficialmente que se lanzó, que es el Model S. Ese Model S yo creo que lo conocemos la mayoría de personas porque fue un boom, una revolución, fue como el iPhone de carros. Mejor dicho, fue una revolución muy grande porque, como lo estaba comentando, es un carro que es eléctrico, que no tiene cambios. Tiene una aceleración de 2.6 segundos. Mejor dicho, en menos de 3 segundos usted puede arrancar un carro en 3 segundos de 0 a 100 y si nos ponemos a comparar en la velocidad de otros carros a diésel o a gas, los carros se demoran 4, 5, 6, hasta 10 segundos. Pero además este carro no solamente cuenta que sea eléctrico, no solamente que tiene sus 2.6 segundos de 0 a 100 kilómetros, sino que tiene una autonomía de la batería de una sola carga de 629 kilómetros. Y como habíamos hablado anteriormente, este carro tiene un espacio, en su clase, de 804 litros. Para continuar, este carro está diseñado desde un origen de un vehículo eléctrico, con una arquitectura de alta resistencia y una batería montada en el piso, que eso le ofrece una increíble protección contra impactos. Además, esto hace que sea aerodinámico y no se despegue del suelo. Y nos damos cuenta que estos carros, la mayoría, cuentan con la tracción AWD, significa que tiene tracción en las cuatro ruedas. La velocidad máxima que alcanza este carro es de 200 kilómetros por hora, esa es la velocidad máxima que alcanza el carro. Estos carros de Tesla vienen con una innovación, vienen con el Autopilot, o el Autopiloto, o como ustedes lo conozcan o lo quieran llamar. El Autopilot te permite dejar en modo manual el carro, sin tener la preocupación de que te puedas estrellar o que te hayas salido. De la vía, él cuenta con unas cámaras traseras, laterales y frontales, que proporcionan una máxima visibilidad de 360 grados. Esto lo conforma que tiene 12 sensores ultrasonicos que detectan los carros cercanos y evita los posibles accidentes y los posibles roces. Mantiene una distancia prudente de 2 a 3 metros. Si ustedes ya se les descargó el carro, ustedes pueden recargarlo en 15 minutos, 219 kilómetros. ¿Qué más le puedo contar de este carro ya para terminar? Nosotros entramos a la parte interior del carro y no es un carro convencional, ya que en la parte del conductor tiene una pantalla amplia táctil diseñada para todas las funciones del carro, en la cual usted puede abrir las puertas, bajar las ventanas, activarlo, desactivarlo. La pantalla es de 17 pulgadas y además de eso, estos carros cuentan con actualización. Son carros actualizables. Es decir que se pueden actualizar algo así como el celular. Llegan actualizaciones cada vez que Tesla Motors hace las actualizaciones y usted lo puede decidir si lo actualiza o no lo actualiza. Y ahora sí, ya para concluir, este carro está diseñado para un carro deportivo. Así que, Ricardo, esas son como las características que tiene este carro. No sé si usted me quiera colaborar con la siguiente referencia de carros. Bueno, sigamos con uno que me gustó mucho, ya que pues nosotros, esto nos acercó, o sea, nos acercó, nos dijo como bueno, puedes comprarte un carro eléctrico de lujo. Es el Tesla Model 3 del que ya les hablamos que empezó su producción en 2017 y es de manera masiva, pero pues eso no le baja la calidad. En realidad es un carro espectacular. Pensemos por lo estético. El carro es lindo, es lindo, se ve muy tecnológico, muy sencillo. Tampoco es como, ay, las curvas súper agresivas, no. Es un auto que tiene muchas características, mucho poder. Acelera de 0 a 100 kilómetros en 3.4 segundos. Tiene 530 o más kilómetros de autonomía, dependiendo pues de las características con las que uno los pide de fábrica. También tiene una transmisión AWD. Y lo que más me gusta de este carro es que tiene arriba en su techo es un cristal, o sea, entra la luz natural del sol, o sea, espectacular. Sin hablar de que tiene un chasis, uff. Entremos en más detalles. Hablemos de su motor, de qué es lo que tiene. También tiene las cámaras traseras, frontal y laterales, que ofrecen una máxima visibilidad. Tiene un radar frontal que tiene un radio de 160 metros a la redonda. Y además tiene 12 sensores ultrasonicos que detectan coches cercanos y evitan posibles colisiones, lo que ayuda durante el manejo. ¿Te imaginas eso, Juan David? Además, no, hablemos de su estética interna, esa pantalla. Tiene actualizaciones de software inalámbrica, o sea, Wi-Fi. Y no, y es hermoso. Ustedes tienen que dirigirse a la página de Tesla y verlo. El modelo lo ofrecen en tres especificaciones. El estándar plus, el gran autonomía y el performance. Vamos a hablar del performance, que es como la más alta. Tiene un peso de 1847 kilogramos, un espacio de carga de 542 litros, una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora, como ya les decía, de 3.4 segundos. Una autonomía de 530 kilómetros, pues la pantalla es de 15 pulgadas. Además, tiene una tracción integral en el motor y tiene cinco plazas. O sea, puedes meter cinco personas fácilmente. De por sí, si alguno no piensa, ay, es que no hay concesionarios de Tesla, pues hay algo parecido. Lo que pasa es que uno encarga el carro y de una vez te lo traen. Bueno, sigamos ya con niveles altos. Hablemos de las camionetas, Juan David. ¿Cuál es la camioneta que sigue? Bueno, Richie, la camioneta que sigue y el carro que yo quiero, el carro que yo deseo tener, si Dios me lo permite, es el Tesla Model X. Este Tesla Model X ha sido revolucionaria porque, aparte de que es un carro que se le abren las puertas como si se tratase de un Lamborghini, es una camioneta súper amplia, ya que cuenta con un espacio, ojo, porque en los carros tradicionales no contamos con un espacio de siete plazas, o sea, para siete personas. Lo máximo que permiten los carros o las camionetas es de cinco plazas, pero este tiene la posibilidad de darte siete plazas. Te explico cómo funciona, Richie. Son dos adelante, tres atrás y dos atrás. La autonomía de este carro es de 564 kilómetros, casi el doble del Model S. Estos carros son los más seguros de la historia, construidos desde cero como el vehículo eléctrico. Este carro tiene el mejor almacenamiento en su clase ya que cuenta con 2487 litros. Les estaba comentando que las puertas son como las, les voy a decir el término, es el Falcon Wind que mejora el acceso a las filas traseras y se abren los aparcamientos más estrechos que les había comentado que son los de la parte de atrás. Además de este carro, una cosita que yo estuve viendo, este carro te da la posibilidad de que si estás en un parqueadero pequeño, estrecho, él automáticamente tiene sensores en las puertas. Y pues sabemos que abre por los lados, pero él automáticamente articula las puertas para que no vaya a pegar al coche al lado ni nada por el estilo, sino, o sea, las articula como si se hablara de brazos. En 15 minutos pueden recargar 198 kilómetros. Y como les estaba comentando, también cuenta con el Autopilot, cuenta con los sensores ultrasonicos, cámaras traseras, la tracción AWD. Y ese carro, Richie, de 2.9 segundos, de 0 a 100 kilómetros. O sea, sigue siendo una bestialidad para una camioneta. Terminando de este Model X, quiero que pasemos una gama un poquitico más alta y le doy la palabra a ustedes. El que sigue es el Tesla Model Y, que es como un poco más compacto, tiene que tirar un poquito a sedán, pero no, no es más compacto. Como un auto de calle normal, pero eso no le quita que tenga 505 kilómetros de autonomía, que tenga un motor dual AWD, o sea, dual, o sea, tiene motor adelante y atrás. Conta con una seguridad espectacular, como todos los Tesla. Está diseñada para ser el coche más seguro de todo su segmento. Y tiene grandes zonas de absorción de impactos, que ofrecen una protección sin igual. Tiene hasta 7 plazas, algo así como el Model X. Es de fácil acceso al maletero, es como que el maletero súper grande, de las tracciones en las cuatro ruedas. Él puede llegar de 0 a 100 en 3.7 segundos. Y tiene dos motores independientes, adelante y atrás. En 15 minutos, Juan David, imagínate esto. En 15 minutos puede recagar 270 kilómetros, o sea, de capacidad. Sus cámaras tienen una visibilidad de 360 grados, un radar de 160 metros a la redonda y 12 sensores ultrasonicos que, como siempre, ayudan a evitar las colisiones y a que se maneje mejor el autopilot. Tienen una batería de gran autonomía. Las llantas son de 21 pulgadas. Su velocidad máxima es de 241 kilómetros por hora. También cuenta con la supercarga. Pero bueno, ya hablamos de los autos. Hablemos algo más, algo poderoso. ¿Qué es lo que sigue, señor Juan David? ¿Qué nos traes para hoy? ¿Qué nos coces, Juan David? Bueno, yo creo que las últimas dos referencias que nos quedan de Tesla Motors, o sea, si lo que ustedes acabaron de escuchar les parece premium, les parece top, bueno, señores, agárrense, cójanse porque, en serio, ya viene y vamos a hablar de la Cybertruck. Sí, señores, creo que les está sonando, ya les está sonando por ahí. No sé si ustedes se acuerdan esos memes que le hicieron a esta camioneta porque tiene un diseño muy, muy cuadrado. Aparte que tiene un diseño muy minimalista, muy Minecraft, o como ustedes lo quieran decir. Tiene un exoesqueleto que está hecho para una máxima durabilidad con una protección para los pasajeros. Y también el cristal es blindado por Tesla. Y como les estaba comentando, este carro es muy versátil, ya que tiene la opción de tener o de sacar su platón trasero y en el cual usted puede meter una 4x4, o sea, es súper grande. Además de este carro, acelera de 0 a 100 km por hora en tan solo 2.9 segundos. Este carro tiene una autonomía de hasta 500 millas de autonomía. Ahora sí continuamos que este carro tiene 3 opciones de compra, que sería el motor único, la tracción en las 4 ruedas de doble motor, la tracción en las 4 ruedas con trimotor. Vamos a complementar un poco sobre las especificaciones. Demorarse 6.5 segundos con un solo motor, pues al trimotor demorarse 2.9 segundos de 0 a 100 es mucho. La autonomía es de 500 o más millas. Tiene un espacio de carga de 100 pies cúbicos. Vamos a hablar del primer auto que ellos sacaron, pero la nueva versión, que es el Tesla Roadster, que es el coche más rápido del mundo, con el récord de aceleración, autonomía y rendimiento. Este coche llega de 0 a 100 km por hora en 2.1 segundos. Tiene más de 400 km por hora de velocidad tope. Cuenta con autonomía de 1.000 kilómetros. El cuarto de milla lo hacen 8.8 segundos. Tiene un par de torque de 10.000 newton metro. Es un carro que cuenta con 4 plazas. Para este auto, si tú lo quieres, tienes que hacer una reserva por 43.000 euros. No es barato, pero vale la pena para tremendas especificaciones. Como que consigues mucho por ese precio. Pero hablemos de Tesla de algo más. O sea, además de hacer superautos, ellos quieren hacer todo un ecosistema renovable. Juan David, háblanos de qué opciones tienen para energía. Cuéntanos todo, cómo podemos tener nuestras casas ahora con la tecnología que nos ofrece Tesla. Que me parece algo hermoso. Ilústranos, por favor. Bueno Richie, y ya para concluir este podcast, vamos a hablar respecto a la Powerball, que es una batería para el hogar. Pero yo quiero que usted me explique un poquito respecto a esta Powerball. Ella acumula energía y esa energía puede ser utilizada después para tu casa. Juan David, que es el Solar Roof. Es una energía solar que convierte la luz del sol en electricidad. Cuenta con una batería Powerball integrada. La energía que recolecta durante el día se almacena y se pone a disposición en cualquier momento. Eso significa que si se nos llega a ir la luz por X o Y razón, nosotros tenemos instalada esta batería. Vamos a poder utilizar o vamos a poder adquirir energía de ella sin quedarnos sin electricidad. Vamos a complementar con el Megapack y el Powerpack. ¿Qué son esos? Por favor nos explica un poquito más respecto a esto. El Powerpack es la integración de la energía solar. Ya con los paneles se necesita un lugar de almacenamiento, que es este, el Powerpack. O sea, son sistemas solares para empresas y entidades gubernamentales que pueden lograr el aprovechamiento de esta energía. Que lo que busca es almacenar energía mediante la captación de electricidad por medio de los paneles solares. Imagínense como una gran base de datos, pero que en vez de recolectar datos, recolecta energía. Para concluir y dar la opinión, yo quiero preguntarle. ¿Usted cree que como estaba ilusionando la energía solar, en un futuro, no la van a cobrar? Pues no, Juan David. Yo creo que lo que nos van a cobrar son como tal la tecnología. Pues porque ya todos vamos a poder comprar nuestros propios paneles solares y demás. Y ser un poquito más independiente. Pero como va la energía, sí se necesitan algunas cosas masivas para suplir la necesidad. Pero digamos que en algún futuro próximo, más bien vamos a depender como tal del producto y los servicios técnicos. Más no de alguien externo que nos esté supliendo la necesidad de energía. ¿Usted qué piensa? ¿Que sí? Pues yo espero que sí. O sea, aspiro y aspiro que sí, que no lo cobren. Que sea algo así como comprar el panel solar y listo. Ya tienes tu energía gratis de por vida. Y que no sea algo como que tienes que pagar un impuesto más. O tienes que pagar un arriendo por tener eso en tu casa. O alguna cosa. O sea, no sé. Esperemos a ver qué pasa. Es el futuro. Es el futuro. Es el futuro. Y no lo vamos a negar. Y Tesla está revolucionando. Y Tesla va a desmancar a muchas empresas. Si no se ponen al pie de Tesla. Porque puede llegar a pasar que muchas empresas de carros caigan como pasó con la gran reconocida Black Bear. Solamente dejo esa opinión por ahí. Dejo ese comentario por ahí. Si no se ponen las pilas, Tesla los va a desbancar. Bueno muchachos, muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por tenernos un poco de paciencia. Y ya saben que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. En iTunes, E-Bots, Anchor, Spotify, Deezer, entre otras más conocidas. Y también nos pueden escuchar en YouTube. Dejamos este capítulo concluido por el día de hoy. Mi nombre es Juan David y quien me acompaña es Ricardo Carrén. Así que sin más chicos, nos vemos hasta un próximo podcast.